Bueno, muy buenas tardes, ya siendo 16.05, que vamos a hacer una breve presentación. Esta ya es la quinta o sexta charla que tenemos de sábado, o sea, en este ciclo de arquitectos porteños, los arquitectos que hicieron grande la ciudad de Buenos Aires. Básicamente la idea es mostrar unas 150 fotos, más o menos, si llegamos, siempre hay un poquito más, y darle un perfil de un arquitecto con sus principales obras, basadas en bibliografía publicada. Mi nombre es Alejandro Machado, como siempre les digo, soy un apasionado por la difusión cultural arquitectónica de Buenos Aires. Desde hace 15 años publico blogs. Si ustedes ven alguna fachada por la calle, simplemente con poner el nombre del arquitecto y catálogo, seguramente si es italiano o francés van a llegar a alguno de mis blogs. Gracias a esa actividad he podido participar en recorridos de la Comisión Nacional de Monumentos, en la City Portenia, haber publicado en la revista Lugares, con fotos antiguas, está Soledad Hill, su editora. Haber participado en varios documentales, incluido lo que presentamos ayer en Instagram, que es Conexión Canline, que Mariana Leidemann me invitó a participar también. Así que bueno, los blogs han llegado a varios lugares, incluso de Croacia me han entrevistado por algún que otro arquitecto como Zulzik o los Benzic. Así que la idea es, en este ciclo, contarles un poquito para volver a ganar la ciudad que tenemos frizada por la pandemia. Así que bueno, vamos a arrancar con Bruno Correia, que es nada más llamados que el creador de Fotos Antiguas de Buenos Aires, de un relevamiento muy interesante que ha vuelto a poner con su página, HDArch, que es un recopilador también, archivista, trabajó en el Museo de la Ciudad, y es mi contrapartida tecnológica para todo lo que es el mejoramiento de las fotos y ir comunicando esto a través de Zoom. Bueno, arrancamos básicamente hoy con un francés, que es Eduardo Lemonnier, un creador de íconos porteños, participante con tres cúpulas de lo que para mí es la esquina más patrimonial de la Argentina. Estamos hablando de la esquina tripartita entre Mitre, Florida y la Diagonal Norte. Ahí vamos a estar con dos edificios, que suman tres cúpulas, los edificios de los Benzich, el edificio de Virasoro, con su cúpula, y una quinta cúpula que no se ve en este caso, que es la del Banco de Boston, de Chamberlain Thomas. Esta es una foto cuando vino el Graf Zeppelin, y como les decía, tan icónico a veces que se tomó cálculo de la legislatura. En realidad esto no es una foto, es una foto trucada. Ah, claro. Sí, salió en la revista Caras y Caretas, hace poco hice una pequeña investigación en la revista Caras y Caretas, y esta foto se publicó antes de que el Graf Zeppelin llegara a Buenos Aires. Pero bueno, justamente la elección de los editores de Caras y Caretas a la hora de armar esta foto fue justamente de esta esquina. Así que no es inválido tu observación de la importancia patrimonial de esta esquina. Bueno, seguimos, vamos a dar un perfil, como siempre arrancamos en este tipo de charlas, para saber en qué marco de fechas estamos, qué origen, la data dura que tiene el... el arquitecto que vamos a ver. Bueno, Le Monier, como creador de íconos, vamos a ver la Torre Benzich de Florida Mitre Diagonal Norte, el ex banco argentino-uruguayo, el ex consejo deliberante porteño, la mansión del doctor Arturo Paz, el edificio Benzich de Avenida Córdoba y Esmeralda, y también el de Tucumán y Esmeralda, el Yacht Club argentino, la enunciatura apostólica, y en Rosario también, esto es interesante porque es un arquitecto icónico por donde haya pasado, su actuación con una decena de obras en Rosario, nos da el Yacht Club, quizás uno de los edificios más emblemáticos, y el edificio La Bola de Nieve de Rosario, que tiene su historia también, acá nosotros teníamos un edificio similar, pero lo hemos demolido. Y también el Hala Santa Rosa, en lo que es Estación Lima, y la Casa de la Media Luna en Punta del Este. Así que esto es un poquito, a grandes rasgos, lo que vamos a ver como Le Mounier, como creador de ícolos. Siguiente. Este es el libro de cabecera, La Bitácora, por el cual yo con este libro comencé a recorrer la ciudad. Este es el libro de Cedodal, hecho por Ramón Gutiérrez, por Elisa Radovanovic, por Julio Cacciatore, por todo el grupo, Patricia Méndez, fundamentalmente, que es la que se encarga del catálogo, que es lo que se llama La Serie Blanca, como le dicen los del Cedodal, que es el Centro de Documentación Latinoamericana, de Arquitectura Latinoamericana, que realmente es un librazo, con toda la parte técnica también, y con muchísimas fotos, aún se consigue en internet, así que se los muestro para que vean. Y, obviamente, con la mansión Fernández Sanchorena, como icono máximo de esta expresión, de este preciosista francés que vamos a ver en Lemonié. Seguimos. Bueno, vamos a hacer un pequeño pantallazo de su vida, en pequeños hitos biográficos. Lemonié nace en París, el 30 de septiembre de 1873. En 1894, después de tres años, se recibe de arquitecto en la Ecole Nationale Supérieure de Sartes Decoratives, de París. Va a llegar a Brasil en 1894, va a tener una pequeña participación en un grupo de, en un estudio de arquitectura que hacía ferrocarriles, y llega a Argentina en 1898. A partir de 1899, empieza a participar en la revista técnica. En 1901 se casa con María Luisa Josefina Leopold, en Montevideo se casa. En 1903 obtiene su primer premio de fachada, por una casa que vamos a ver, después, que es la casa de Bartolomé Guinocho, en Lima, al 1300, que fue demolida por lo que es la Plaza Constitución. Después, vamos a tener también algo muy interesante. Él hace la revalida, es uno de los pocos arquitectos extranjeros que acepta hacer la revalida. ¿Y por qué? Porque en 1906 pasa a ser presidente de la Sociedad Central de Arquitectos. Ya recuerden que a partir de 1905 se prohíbe la llegada de arquitectos extranjeros, entonces, porque había ya arquitectos nacionales. En 1906, como les decía, asume la presidencia a la SCA, la presidencia normalmente era por un año, podía ser reelecto, y entre 1908 y 1915 va a estar la gran actuación en Rosario, que vamos a ver, en 1917 se va la guerra, algo muy interesante porque él sirve en el Frente Africano, va a estar en Rabat, y va a tener algunas pinceladas también de arquitectura árabe que vamos a ver en Punta del Este. Entre 1924 y 1929 tiene el encargo de todos los edificios Benzich, vamos a ver algunos, y en 1926 renuncia a la SCA, eso es interesante, un presidente ya ha renunciado, y entre 1927 se dedica a los grandes concursos, muchos de ellos que no han llegado a buen puerto, pero que vamos a ver que hay un concurso muy interesante sobre el misterio, digamos, que tiene Le Mounier sobre él. El 13 de enero de 1931 fallece en Buenos Aires. Siguiente. En este bloque siempre hacemos una presentación del personaje, ahí está en una foto dedicada, Le Mounier, que va a ser famoso por sus profundos ojos grises, ahí está la necrológica que le ofrece la revista de arquitectura, se ve que pese a todo, pese a que había renunciado a la SCA, cinco años después había dejado buena imagen. Siguiente. Esto es una estación en Brasil, se llama Ponta Grossa, y él participó como dibujante, no como proyectista, pero sí como dibujante, era un eximio dibujante de la Escuela de Artes Decorativas. Esto es en Brasil, participa más o menos con unas cinco obras de una empresa brasileña que se dedicaba a hacer todo el tendido perroviario. Siguiente. Ahora vamos a ver a su mujer, su esposa, en esta simpática Polaroid, esta es una foto tomada del libro de Sedodal, y su hijo, esta es la foto que viene, es su hijo Raúl, este va a ser Raúl Lemonier, que más adelante Raúl va a terminar firmando un par de obras, se va a recibir de arquitecto también, con una obra mucho menos profusa, obviamente, que su padre, que pasó las cien obras, y tiene una, en la avenida Forest, tiene un edificio moderno que calculo que será de los años 45. Esta es la casa, el Tocat, como le decían ellos, el cottage que tenían en Bellavista, esto fue ampliado, ahora es un barrio privado, pero fue su casa de campo, digamos, del arquitecto alemonial. Siguiente. Este es el edificio donde vivían en Cerrito 557, que es todo esto que ustedes ven se perdió con el trazado de la 9 de julio, ¿sí? O sea, miren la cantidad y la calidad de edificios de 4, 5, 6 pisos y hasta de 12 que se perdieron por esa magnífica obra pública, pero también muy controvertida. Siguiente. Ahí vamos a ver la firma de Raúl Lemonnier en una obra conjunta con Billis Reckier y es una torre, ¿sí? Que está en la calle, en la segunda cuadra, en la primera cuadra de la avenida Fórez. Así que esa es básicamente la única obra ladrillera con planta libre, la planta libre nos indica claramente que es posterior a los años 30, con la influencia obviamente de los cinco puntos de arquitectura del ecobuciario. Adelante. Bueno, esta foto más actual es una de las descendientes de Lemonnier, que es Sasha Lemonnier, que es una DJ. Así que han llegado hasta nuestros días el apellido Lemonnier, por eso se pudo hacer tan interesante el libro que hizo el Cedodal, porque Christian Lemonnier, el hermano de Sasha, es arquitecto y tenía el mayor acervo de recuerdos del arquitecto Lemonnier. La familia lo conservó, entendió claramente que no pasa siempre, muchas veces encontramos que se dona o a veces termina en un contenedor. Así que seguimos. Bueno, vamos a pasar ahora a una de las obras más características que es la guerrería Motó, esto estaba en Juan de Garay 272, 1272, en Buenos Aires. Ahí está. Miren qué interesante, un repertorio absolutamente Arnouveau, absolutamente modernista, seguramente Hortat de Arnouveau Capro estará viendo a qué se parece, ahí está Alex por supuesto reaccionando inmediatamente. Esto me hace acordar alguna que otra fábrica que hay en Girona, muy al estilo absolutamente asimétrico, con volúmenes distintos, con un taller, y esto es muy interesante porque ahora vamos a ver una de las cosas que digitalizó Bruno, esta herrería lamentablemente no está, miren ahí la publicidad, la cantidad de detalles que tiene, esas ventanitas casi medievales como si estuviesen tirando flechas con un arco de medio punto con algunos detalles en esa columnata bizantinos, con óculos, bueno, hay un despliegue, miren las caritas que hay ahí, y todo un remate en la torre en metal forjado, este propio del Arnougo, así que bueno, esta es una obra demolida lamentablemente, pero que muestra un demonier que pese a haber venido de Francia con todo lo que exactamente a la farinera teixedor, me hace acordar que cuando uno se baja en Girona, en Girona, apenas se baja encuentra esto, que realmente es muy interesante, bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito de esta famosa guerrería Amotó y les voy a mostrar, miren lo que es, esto era nada más ni nada menos que la fundición que tenía la representación de todo lo Valdosné, ¿sí? La famosa fundición de Valdosné se compraba toda por catálogo y tenía representantes en todo el mundo que le tributaban parte. Esto está firmado justamente por Amotó, esto está en el patio del Museo de la Cárcoba, ¿sí? En Puerto Madero, en el viejo Lazareto, eso era un Lazareto, ahora es el Museo de la Cárcoba, y acá como bien les muestra Bruno, lo que vamos a ver es la sociedad en más de 40.000 modelos, ¿sí? De la Asociación Anónima de Fundiciones de Valdosné, que tenía el catálogo adosado a cada una de las ciudades donde tenía representación. Ahora vamos a pasar rápidamente estas balaustradas para que ustedes vean este catálogo que posiblemente digitalizamos con... Sí, eso es algo que acabo de terminar. Esto lo estamos... Vamos a crear una sección donde vamos a empezar a vender este tipo de libros que estamos digitalizando, las estamos limpiando y preparando las imágenes, así que esto lo van a poder ver pronto en hdarg.com, nuestra página web donde va a estar el catálogo de lo que vamos a ir subiendo en las próximas semanas. Y aparte de la mejora digital, le vamos a sumar fotos propias para que vean dónde están representadas en la ciudad estas rejas. Miren las fuentes, esto es simplemente una muestra de todos los catálogos que realmente se hacían. Vamos a... Sí, sí, seguimos con la próxima. Sí, 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 siempre lo levanto. Bueno, ahora ya empezamos con la obra, vamos a hacer un... a salpicar un poquito con la obra de Le Mounier. Esto fue lo que en 1903 justamente va a ser el premio de fachada, ¿sí? Esto es para Bartolomé de Guinocio, esto no está más, ninguna de las dos, las dos son casas de Le Mounier, siguiente, y va a tener un repertorio muy ecléctico. Acá vamos a hablar también de otro estilo, más tirando al Tudor, y esta es la asociación que tuvo Le Mounier cuando apenas llegó a Buenos Aires con Carlos Alguel, ¿sí? Recuerden, Carlos Alguel es el que hizo el Palacio Pisurno, Palacio Sarmiento, así que bueno, realmente es muy interesante cómo enseguida se asoció con uno de los arquitectos argentinos. Esto es un mal recuerdo, miren, estaba todavía la de Gepat, en algún momento del gobierno de la Rúa se hizo algo muy interesante que era el catálogo Acceder, que lamentablemente fue totalmente desactualizado, general de patrimonio joyitas como esta, esto fue la famosa panadería La Gurdaleza, ¿sí? ya no existe más, esto era todo, realmente era un pedazo de brujas o de Bruselas en Buenos Aires con todo un esmaltado verde, bueno, esto lo hicieron Alguel y Lemonieri no está más, seguimos. Parte del patrimonio demolido. Otra cosa que no está más, esto es Callao y Quintana, que también es una residencia absolutamente academicista, ¿sí? de notable estilo francés, es parte del patrimonio que ya no tenemos. Seguimos. Bueno, esto es una casa que está en Corregidores y Avenida de los Incas, y lo interesante de esta foto es que estaba consignada en el libro del Cedodal como parte del archivo y Cristian Lemonieri su nieto no sabía dónde estaba y la encontramos firmada, así que fue una de las primeras cosas que pudimos aportar más allá del libro y ponerlo en el blog de franceses cuando encontramos una fue localizada en el libro y que nosotros podemos encontrarlo caminando y firmada. Así que fue como el primer hito interesante que tuvimos con respecto al libro del Cedodal que ya les digo, nosotros tomamos el libro como bitácora y empezamos a caminar la calle después de hacer un Excel montando toda la información y vamos buscando y a veces encontramos que están firmadas por otros también. Siguiente. Ya directamente cuando hablo un poco mandalas directamente así que no hay problema. Esto es una cosa interesantísima, interesantísima para que vean un poco la investigación, por qué nos apasionamos con esto, por qué los locos del patrimonio nos encanta hacer este tipo de, como siempre digo, jugar a Indiana Jones. En el libro del Cedodal nos consignaba que había una iglesia parroquial de la Santísima Trinidad que los reverendos padres trinitarios la habían encargado en Cabildo 3682 que estaba proyectada que había tenido el primer premio del concurso de la iglesia y que el pueblo era Luis María Saavedra. O sea, esto era anterior a la constitución de Buenos Aires. Porque era directamente el pueblo. Así que era muy interesante esto. Y que solamente se había construido la cripta. Si hubo un concurso hay más de un este. O sea, vamos a ver si hay algo proyectado pero aparte había otras cosas. O sea, disparamos una investigación. Siguiente. Nos fuimos hasta Cabildo al 3600 a ver qué quedaba y claramente, claramente, si bien dice que se había proyectado, esto no tenía nada que ver con Le Mounier y entendimos que en algún lado de aquí había una cripta. Pero no esta cosa modernosa. Siguiente. Fuimos al mapa interactivo de Buenos Aires y descubrimos desde el aire no sin sorpresa que claramente como ustedes ven está el trazado de una nave central de una iglesia. O sea, el trazado está con los pilares, ¿sí? Con una como con una loza pero claramente ahí se ve el ábside de una iglesia. O sea que esta C que tiene al costado donde dice 2041 en esa C era el colegio. Así que suponíamos que algo había. Investigamos ahora y vemos que hay todo un techo, o sea, lo techaron. Evidentemente la iglesia que le había encargado Damas a Zelaya de Saavedra nada más ni nada menos que la dueña de Lenguas Vivas ¿sí? Donde estudió Oscar Gary. Ahí ese magnífico palacio que aún quedan partes en la bajada de Carlos Pellegrini. Entonces tenemos una iglesia a la cual la munificencia de Damas a terminó y se quedó inconclusa. Pero algo había ahí, teníamos que encontrar la cripta. Seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando y encontramos por fin algunas pruebas de que algo había. La cripta realmente estaba. Encontramos dos casamientos, ¿sí? Dos casamientos, uno de 1929 y al menos uno de 1964. O sea que ahora lo que estamos tratando por supuesto llamamos dos veces a la parroquia. No nos dieron este gorilla. Así que intentaremos después de la pandemia es uno de los pendientes. Pero en algún momento es nuestra ilusión poder entrar y poder relevar esta obra absolutamente desconocida o al menos que nadie del patrimonio haya entrado nunca. Porque estos son fotos familiares, ¿sí? O sea, tenemos una cripta de una iglesia hecha por Le Monier en pleno barrio de Belgrano como una joya oculta de la ciudad. Y que los padres trinitarios ni siquiera se les ocurrió hacer una visita guiada o algo para la limosna. Bueno, capaz que con el parate que tuvieron con este invierno nuclear después aceptan nuestro ofrecimiento y puede haber aunque sea una visita paga para contribuir algo a la iglesia. Así que seguimos. Bueno, esta es otra de las cosas que estamos pasando en general. Esta era la casa de Cayetano Perrone, ¿sí? Que era uno de los empresarios constructores que hizo justamente el Banco Argentino Uruguayo. Así que esto está en Montegrande, estaba a la venta hace poco, pero es una de las tantísimas obras de Le Monier que hay en la provincia. Seguimos. pintada de un dudoso gusto. Esto es otro de los hallazgos de Esteban Gary. Esto teníamos la foto y no sabíamos dónde estaba. Finalmente él encontró no sé cómo por los copones porque es una casa de dos, de una, de planta baja y una planta muy difícil de localizar desde el aire. Como siempre cuento en las caminatas, yo lo he podado de Tail Gunner a nuestro amigo Gary. El Tail Gunner era el artillero de cola en la segunda guerra mundial los aviones fundamentalmente el Strato Forest que era un gran avión americano se dieron cuenta que los corrían desde atrás los Stuka y los Masermich alemanes entonces decidieron ponerle un artillero de cola o sea un tipo que tenía una cápsula y abajo tiraba una ametralladora bueno él veía todo del aire por eso le decimos de Tail Gunner a Esteban que encontró un montón de cosas a través de las fotos aéreas ¿sí? eres un especialista en foto aérea bueno miren esto amárguense tómense si no tienen algo amargo ahora lo van a tener esto es Paraguay 1556 en el mapa interactivo de Buenos Aires hay un registro en 1997 otra de las herramientas que tenemos los investigadores de la ciudad para ver qué había en un lote al menos en 1996 y bueno vemos esta casa de emidente improta francesa y miren lo que hay ahora ¿sí? si volvemos para atrás claramente vean la ventana del sótano que la ventana del sótano está o sea que la casa le han roto los balcones ¿sí? y le han puesto una piel de vidrio o sea un desastre porque realmente o sea no hay ningún diálogo entre las arquitecturas o sea no tiene ningún sentido ni estético no coincide con nuestros principios estéticos y éticos como el video de la del country ¿no? que se hizo viral hace un par de años la verdad que es una cosa inconcebible que se haya aprobado este tipo de modificación cuando bien se podría haber hecho algo o bueno tirarle directamente todas las fachadas y la vas a tirar bueno lo peor de todo que está entre dos edificios que también son patrimoniales lo que vamos a ver ahora vamos a Santa Rosa a esta estación Lima a una de las obras más impresionantes y quizá más desconocidas esta no la conozco personalmente pero también era de Juan Fernández o sea del millonario que encargó lo que es el edificio de la Nunciatura Porteña miren lo que es esto es una casa con una capilla dosada vamos a descubrir en esta charla que Lemonier fue un gran constructor de iglesias uno de los que más de iglesias construyó esta casa en Estancia Lima en Estación Lima quiero decir en las afueras de Buenos Aires cerca de Zárate tenía esta gran torre medieval y todo eso que vemos a la derecha es nada más ni nada menos que la capilla adosada a la casa realmente completamente asimétrica esto parece realmente sinceramente si uno lo ve así es como que una iglesia se chocó un cottage o sea es un pequeño palacete con una libertad con una superposición de volúmenes y techos que hablan de lo desprejuiciado que era realmente Lemonier con esa torre miren esa escalera con tres ventanucas ahí estalonadas que claramente nos indica que hay una escalera así que bueno seguirás pasando nomás a estas mientras voy porque son varias esto es de revista técnica ahí se puede ver la planta y las grandes las grandes arcadas que tenía y va a haber un eclecticismo una mezcla de estilos tremenda miren que hasta la planta es asimétrica desde arriba con esa torre que hace de unión que hace de unión a la capilla acá estamos viendo justamente el ábside de la capilla y miren este detalle absolutamente Arnubó o sea que le hace una arcada que podíamos tranquilamente ver influencias de Guimar o de Hortá bueno se hace esta arcada entre entre las separaciones de dos ambientes así que bueno este es el maravilloso Aras hoy es el Aras donde se tiene la capilla de los mayos de la Aras de Santa Rosa lo pueden buscarnos me pareció interesante ver imágenes de hace 100 años de esta obra seguimos bueno acá está la iglesia de Bellavista en la calle Sordó al 2100 es la parroquia Nuestra Señora del Carmen también muy muy raro con dos volúmenes así con unos remates ciertamente germánicos pero muy muy desprovista también así que esto todavía no he ido personalmente a relevarla es una foto de panoramio panoramio es otra de las cosas que Google ha deshabilitado otra iglesia más interesante que está en Harlingham en Urlingham es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la calle del Fordías 1640 otra de las cosas que tengo pendiente para visitar de Lemonier también con otro estilo completamente distinto un estilo por ahí tanto más barroco y en Ramos Mejía en Jonte vamos a tener otra parroquia frente a la plaza muy cerca de la estación como una cuarta tercera o cuarta iglesia de Lemonier así que tenemos estas tres iglesias más la inconclusa más la capilla dosada Santa Rosa así que al menos tenemos cinco obras que lo posiciona como un gran creador de templos esta es la capilla de Aedo como es una versión como terminada de la que vemos primero con miren esa 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 ojiva barroca que tiene que tiene atrás barroca más bien gótica perdón esa ojiva gótica al final y miren los detalles góticos que tiene con todas las con esos remates y con esos arcos realmente de una versatilidad muy interesante y esas gárgolas que eran ni más ni menos que desagües esto es una una de las casas de Lemonier que está que está demolida si miren el sótano esto es lo que se llama la tipología del Petit Hotel si básicamente es una puerta una puerta que comunica a lo que es la planta noble que claramente y con un sótano estos edificios eran típicos de sótano donde se guardaban muchos alimentos y demás y era muy interesante este es el restaurante nuevo Ribechino también para que vean una cosa muy arnubó esto era un local que él adaptó pero miren claramente la puerta y ciertos remates con mucho movimiento con un arnubó rabioso realmente muy interesante esto estaba en Maipudo 50 creemos que cayó con la apertura de la de la Diagonal Norte pero este era un restaurante al cual Le Monier le fue encargado su su remodelación bueno esta es otra cosa muy interesante que a mí me gusta contar porque es un poco con lo que les decíamos nosotros tomamos el libro de Cedro Anno como bitácora y vamos a la calle a por ellos esto es una postal de Marcelo Leve de que es un dueño de una gran colección de postales lo interesante es que le pone una marca de agua fina elegante que se puede compartir y le hago realmente propaganda porque es muy interesante y a buenos precios las postales que vende por Ebay y nada que ver con alguien que yo no conozco personalmente pero hace todo lo posible para que se la compre si o si que es esto es una casa era una pensión se llamaba la oriental y según el libro del Cedro Anno estaba demolida fuimos hasta 1840 y miren lo que encontramos por favor no estaba demolida miren lo que le hicieron es increíble o sea como no van a pensar que era demolida cualquiera que pasase por acá no va a pensar que es el mismo edificio o sea retrocedemos miren lo que es el balcón lo que le hicieron el balcón unificado la cambiaron todo y para verlo por última vez y después avanzar hacemos la comparación de las dos de la antigua y de lo moderno realmente inconcebible que se permitan hacer pachadas porque no cambió el uso no cambiaron no se le agregaron pisos nada o sea simplemente se destrozó se vendieron las partes se perdió toda su decoración o sea tiene la misma cantidad de pisos no se entiende como alguien pidió autorización para reventar esto o sea es algo que hubo poco difícil de justificar acá tenemos las propagandas que también son un gran auxiliar para hacer todo este tipo de cosas miren la farmacia Raffo ¿sí? aunque ustedes no lo creen este edificio se conserva en pie ¿sí? este y pero está un poco modificado me hicieron un poquito este ardeco pero sigue teniendo las mismas cosas ahí está piedra libre esto es algo que me marcaron esto me lo marcó otro otro conspicuo consocio de nuestro grupo que es JJ Matijas Juan José Matijas investigador que me dijo no no esto está en pie y me dijo dónde estaba yo no lo podía creer realmente ni me había dado cuenta que estaba estaba aún en pie la máquina la cosa miren esto también un interesantísimo volumen en esquina la verdad que este Windows circular es realmente con ese tambor ahí absolutamente simétrico una casa de renta con locales pero también con ese salón que podría ser tranquilamente un salón de música o un fumoir y bueno tomen coraje porque miren lo que han dejado una cosa poco poco creíble que hayan demolido semejante belleza para hacer esto bueno acá por lo menos hay algo utilitario o sea claramente el depósito ese genera más plata y para finalizar como esta esta melange esta miscelánea de obras generales de Le Mounier para leer los casos especiales vemos esto que es nada más ni nada menos que la casa de la media luna ¿sí? que es un poco la influencia post-Rabat post-guerra cuando Le Mounier estuvo haciendo unas unas obras militares prefabricadas en el desierto en Marruecos en el marco de la primera guerra mundial y va a estar un tiempo en Montevideo parte de la familia de la mujer uruguaya así que durante un tiempo va a estar justamente allí en Uruguay y va a dejar varias obras va a dejar una yaumier la yaumier es una especie de casa de campo que le decían así por la humareda siempre que tenía tenía la cocina adentro obviamente de leña y era de tejado como de paja entonces se hizo un estilo de casas así así que él hacía cottage el cottage es como una casa de campo más elevada así que dentro del repertorio va a ser también este tipo de cosas y para mostrar su versatilidad y enamorado un poco en homenaje a lo que había visto en Rabat se va a mandar esta casa blanca típica de obviamente de la arquitectura africana que tienen en esas cúpulas la manera de disolver un poco la potencia del sol bueno seguimos bueno comenzamos con el banco argentino-uruguayo en esto que es la fábrica de íconos que hace Lemonier esta anda pasándolas nomás mientras yo voy comentando esto por suerte ha sido hace poco restaurado por la dirección general de regeneración urbana en algunos sitios dicen que fue el primer edificio en realidad es el primer edificio no construido sino porque tiene el 501 pero esta fotoprueba que había otros edificios incluidos el de Hortali Godoy y el banco que se habían hecho primero así que miren como estaba el solar antes de la construcción del banco argentino-uruguayo el banco argentino-uruguayo se va a hacer hacia 1924 por el trazado de la diagonal norte y como la mayoría de los bancos va a terminar fundiéndose hacia 1936 después lo compra parte de los activos el banco español del río de la plata esto es la revolución del 30 miren esa icónica cúpula también muy interesante que va a tener unas volutas que después vamos a hablar de ellas pero me impactó la foto así como se pone la referencia una curiosidad la cúpula también fue parte de recuerdan esto son las tarjetas de telefónica cuando las tarjetas de telefónica del 90 en algún momento se coleccionaron tuvieron una serie de cúpulas de buenos aires y fue representada esta ahí se ve claramente esos contrafuertes en forma de voluta y este edificio va a tener una particularidad que es justamente la foto que viene que está en la cara de Lemonier o sea Lemonier firmó el edificio no solamente con su nombre sino con su cara en algo que no sé si está en muchos edificios del mundo pero realmente es una característica muy particular que Lemonier haya puesto su carita en una de las molduras quizás este producto de su de su carácter realmente divertido acá tenemos este número como les decía 501 que es el número el primer número de la de obras que hay en la en la diagonal el punto pasa porque como les decía ahí está la firma de Eduardo Lemonier ahí está la firma claramente y lamentablemente este edificio después de que se fundió el banco uruguayo pasó al banco del río de la plata cuando el banco del río de la plata se fundió con el Galicia terminaron repatando algunos bancos y esto quedó para el Estado acá está actualmente la jefatura de gabinete por eso es que tiene ese manchón en alguna marcha política le han tirado pintura roja ahora vamos a ver pequeños detalles del edificio las fotos que siguen pasalas nomás para que vean toda la cantidad de recursos en ménsulas y como estaba mal pintado de una manera espantosa y esto por suerte ha sido corregido estaban muy castigadas estaban muy castigadas las puertas de metal lamentablemente esa zona queda muy desoldada y miren lo que hace el orín esto no es hay pocos perros ahí así que el orín lamentablemente es humano es impresionante la capacidad corrosiva que tiene el amoníaco y lamentablemente esto tuvo que ser reemplazado y arenado que arenado y después vuelto a pintar una pintura especial ahora está completamente muy muy lindo tenía un montón lamentablemente miren los agujeros ahí les habían puesto los los aire acondicionado miren como estaba pintada la planta baja aparte que se habían perdido todos los zócalos justamente por esto que les digo de la contaminación y la erosión humana esto ha sido ahora todo mejorado por un PRIE como se llama restauración el plan rector de intervención de edilicia cuando se va a encarar una obra de restauración siempre se establece por protocolo un PRIE así que bueno como les decía gran generador de íconos a partir de este edificio es uno de los más interesantes esta no es la cara del monier sino otra de las caras que aparece pero miren como le habían puesto los aire acondicionado en cualquier lado esto muestra el descontrol que tenía el edificio fundamentalmente por pertenecer al Estado lamentablemente el Estado ni siquiera cuida su obra ahora ya les digo hace muy poco ha sido reinaugurado toda la restauración con mascarones muy franceses que recuerdan a París para cualquiera que lo haya visitado bueno después de ir con este con este edificio vamos a ir a otro gran ícono que es la legislatura porteña al Consejo Deliberante si hacemos un plano corto a ese cartel que está en la ventana me van a decir pero por qué le monier si eso es del arquitecto Ayerza bueno el arquitecto Ayerza en este caso pasa a ser un prestanombres cualquiera que haya seguido la obra de Héctor Ayerza si bien tiene un par de construcciones muy interesantes fundamentalmente Marcelo T. Alvear tiene una casa de renta para un creo que es un último sualdo muy interesante pero la verdad es que Héctor Ayerza no tenía creemos la capacidad técnica la pericia la fineza para hacer semejante monumento y encontramos a partir del C. D. 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 O sea, encontramos que Le Monier había proyectado exactamente con pelos y señales el edificio, que también tiene esta característica de ser una manzana absolutamente irregular y de ser un edificio que no tiene una simetría, cosa que sabemos que Le Monier se manejaba espectacular en la distribución de espacios en lugares no simétricos, así que tenemos la prueba flagrante de que alguien hizo exactamente y no fue un escándalo, o sea, si vos haces un plano, te lo copian y no protestás, significa que el plano en realidad era tuyo y fue un prestanombre. Esta foto es espectacular, espectacular, la foto que también fue compartida en Fotos Antiguas de Buenos Aires, miren cómo se ensambla, esto es interesantísimo para ver cómo se ensamblan las esculturas, miren cómo está el operario metiendo la mano en los anclajes, de lo que va a ser, cómo viene la otra mitad de la escultura, o sea, que se hacían en dos partes para poner en altura y aligerar su peso, y miren todo el sistema de aparejos que tiene para, y por supuesto, como veremos, que no hay ningún tipo de arnés, y como siempre el laburante, el operario, carne de cañón, a 30 metros de altura, manejando pesos que decuplicaban seguramente su propio peso, arriesgando su vida. Siguiente. Este es un hermoso nocturno del palacio. Ahí, me chica novia decía que no había RT, no había RT, no había UOCRA, no había nada. Y para que vean también, muy interesante esto de Borrás, nosotros somos administradores de varios grupos de fotos antiguas, y las reflexiones de alguna gente nos parecen muy graciosas, no sabemos si nos están cargando, nos dicen en serio. Esta foto, por ejemplo, en algún momento estaba anotada, dice, muy linda la foto, lástima el ala del labio. Y, ¿cómo querés, maestro? ¿Qué querés que pide la cámara para arriba? ¿Cómo querés que saque la foto? O sea, no sé, pero toda la quieren, la quieren toda, chicos, también. O sea, esto es de la colección Brostein-Borrá, que es una cosa increíble, los tipos arriesgaron la vida en un monomotor. Cualquiera que tenga una idea, cualquier idea de volar, o sea, no hay que ser piloto para saber. Por ejemplo, hoy, no hay ciudad en el mundo que te habilite un helicorredor, o sea, no podés ir en helicóptero con un motor, tiene que ser bimotor mínimamente, para que si te vaya uno, arranques con el segundo. Miren lo que es este avión, claramente, del estilo del varón rojo, de la Primera Guerra Mundial, del estu carracuda, de los autos locos, y nos andan diciendo, che, pero qué lástima que se ve el ala. Sí, muy interesante lo que dicen ahí, miren, miren que, miren, bueno, ese palacio que hoy está dosado y es parte de la legislatura, es de Calcutt Smith, es un palacio increíble, que está en la foto de la esquina de donde estaba, está el lote vacío del Consejo de Liberante, y miren cómo estaba justamente el cabildo, ¿sí? Todo eso, y miren qué interesante cómo el cabildo tenía todo construido, la parte, ¿vieron? O sea, esto se fue demolido todo, hasta el pasaje roberano. Miren cómo se fue el pasaje roberano escalonado. Es interesante lo que se demuele en el cabildo, porque el cabildo, lo que vemos acá, donde está la manito, esta parte la demuele hacia el año, en la década del 1930, para continuar la línea de la Diagonal Sur, y después, en la década del 40, cuando hacen la recuperación, demuele prácticamente todo lo que está por detrás del cabildo, se demuele todo y se deja solo el edificio original, pero esto también era parte original del cabildo. Acá estaban las prisiones, estaban las cárceles, y estaba la Corte Suprema, en un momento. Pero todo esto se demolió para hacer espacio a lo que fue la plaza, y ahora donde está la comisión de monumentos, se construyó en los edificios que conocemos. Esos edificios no son originales. Y ahí está el pasaje a Roberano, que fue una de las pocas charlas que pudimos hacer el año pasado, yo tuve un problema físico que tuve ocho meses sin poder caminar, con Agustín Irutovic, otro de los miembros del grupo, y también que tiene varios grupos, síganlo en BAF, en Buenos Aires Fachadas, en Instagram, y en Buenos Aires Arquitectura, en Facebook, que también pertenece a nuestro grupo, y ahí hicimos una charlita sobre pasaje a Roberano. Bueno, ahora simplemente pasarlas nomás, lo que vamos a ver son detalles del interior de la arquitectura, para los que no la conocen, se abren muchísimas actividades culturales, cuando pasa el invierno al buquear, les recomiendo pasar, porque todos los salones son maravillosos, todos hay detalles de calidad, si no es en el mobiliario, es en la Guacerí, le encantaba a Le Mounier revestir, esto es el hemiciclo donde se hacen las sesiones, le encantaba a Le Mounier revestir todo en madera, así que esa es otra de las características por la cual afirman todos que esto es una obra de Le Mounier, porque él tenía pasión por el revestimiento, y recordemos que daba calidez, todos estos ambientes son extremadamente difíciles de calefaccionar, y el revestimiento en madera no solamente quedaba lindo, sino que además era una manera de dotarle calidez al ambiente, pero que lamentablemente era muy propicio al incendio. Esta es una increíble maqueta que está adentro, adentro del palacio hay una maqueta de la torre, muy interesante. Esto también es parte de la proyección, fotos antiguas de la proyección, lamentablemente no hay una unidad generadora, es increíble que el Estado no tenga una unidad generadora de creativos, la verdad que el Inca se la pasa haciendo historias políticas, financiando historias políticas, en vez de financiar todo el acervo que hay, por ejemplo, en el CDIAP, o en cada uno de estos, o sea, la cantidad de fotos que tenían estos en el archivo, y en todas las cosas nacionales, se podía hacer claramente una serie de documentales patrimoniales, algo que dure 15 minutos, no necesitamos hacer Ben-Hur, no necesitamos hacer Titanic tampoco, pero lamentablemente hay un montón de fotos que no se comparten con nadie, que mueren al arbitro. Miren este palacio en tambor, con todas estas cariátides, realmente, esta foto no parece mía, no sé por qué estaba en mi archivo, pero a mí no me salen tan bien las fotos normalmente. Esto me debe haber pasado a alguien. Y realmente es muy interesante este palacio notable, y que no podemos dejar. Ahí están, miren, tres compañeros. A ver quiénes están hoy del grupo. Hay Mónica Burman, Noemí, y Sirica. No sé si hay alguna hoy viéndonos en esta charla. Pero bueno, fue parte de la visita que hicimos. Me acuerdo que hicimos una caminata y después aprovechamos, y dijimos, bueno, vamos todos, ya que está abierto hoy la legislatura, aprovechamos. Miren esos detalles de la ministería. Piensen en la cantidad de... Hay alguien que lo dibuja, pero hay que hacerlo esto, ¿eh? O sea, la cantidad de operarios también que había en un sistema, y cómo se le adosó un... En este caso es la puerta del ascensor, ¿no? Miren la calidad que tenía. Yo como andaba con bastón, me di el lujo de meterme en el ascensor. Bueno, vamos a otro ícono maravilloso. Esto realmente es... Esto es de 1913. A ver... Si bien la Escuela Superior de Artes Decorativas de París es una de las... Es donde nace el Art Deco, hay que ver que él estudió en 1894. Y sin embargo, este ícono de Buenos Aires va a ser un poco, en 1913, la avanzada del Art Deco. Esto es el Liot Club de Buenos Aires. Esto es la Dársena. Esta es una foto de Iván Buenos Aires. Una foto de Iván Malezani, de vicepresidente de Lamba. Que recomiendo que lo sigan, Iván Buenos Aires, en Instagram. Es un exquisito fotógrafo. De los mejores que tiene Buenos Aires. Nosotros en Cronistas de Tu Ciudad lo tenemos al crédito local, que es nuestro amigo Seide. Pero realmente las fotos de Iván Malezani son muy buenas. Y miren lo que es esto. También una libertad para crear volúmenes muy interesantes. Pero en 1913, o sea que tiene aires, como bien dice Mariana, de la asociación vienesa, fundamentalmente en lo que es la cúpula, en esa linterna. Pero también tiene una base cuadrada. Miren esto, esto es una cosa de locos. Parecen algunas cosas de Ulrich también, pero también tiene elementos del Art Deco. Es muy interesante cómo tiene la libertad de poner todo tipo de cosas. Esto es muy interesante porque lo saqué, miren, leen ahí el sitio histórico del Yo Club Argentino, que es una página en francés. Es un sitio de personas que se dedican a la náutica y sacan fotos de todo el mundo. Recién ahí encontré estas fotos de calidad. Esto es uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires. es extremadamente difícil encontrar una foto de calidad del interior. Miren esa suerte de pista de esquí que tiene, o sea, un volumen completamente insólito. O sea, a veces parece un barco, a veces parece una fábrica, pero es uno de los lugares, tiene ahí en la biblioteca, tiene su salón, ¿sí? Para los... Esto tuvo una reforma que la hizo el mismo Le Monier en 1930, que fue una de sus últimas obras, 1929-1930. Y miren esta representación claramente de un timón en la puerta. Mirá, Rodolfo tiene, ¿ves? Él siempre tiene, lo que nosotros no lo tenemos, Rodolfo lo tiene. Lo tenemos que incorporar de socio. Bueno, y seguimos. Ahí está nuevamente. Esto cuando ustedes, cuando vamos, salimos con el buquebus, pero bueno, con los vidrios del buquebus es imposible sacar una foto. Con las mugres que tienen los vidrios del buquebus, olvídate de sacar una buena foto. Hay que tener un amigo que te lleve el yate para sacarlo. Bueno, ahora vamos a a ver una tragedia, una tragedia del... del patrimonio porteño de dimensiones, ¿no? Este es el palacete de Félix Escugiza, de Busquiza. Miren el detalle de esas mansardas bien francesas, con toda una profusión de detalles. Todo esto que vamos a ver ahora desaparecido. Es el entorno de la Plaza Pellegrini, ¿sí? Este es un... Era la esquina, lo que está al lado es de Salvatore Mirate. Esto es la tragedia del patrimonio arquitectónico. Este es el patrimonio porteño. Esto es la calle Libertad, esquina Alvear, la Plaza Pellegrini. Miren esta colección, el verdadero seleccionado, ¿sí? Con obras de Christophersen, con obras de Prince, con obras de Mirate, con obras de Lemonnier. Y bueno, todo esto ha desaparecido, solamente ha quedado justamente el monumento a Carlos Pellegrini. Esta obra de Félix de Gusquiza va a ser reemplazada después. Estas son obras de Christophersen. Esta obra de Gusquiza va a ser increíblemente reemplazada por una obra de Pater, que fue contemporáneo, pero ya en su última parte, asociado con Morea. Alberto Morea, un arquitecto argentino, egresado del alcohol de Bozart, pero que en su último tiempo fue completamente racionalista. Sería un samboere, un sambole racionalista que hay ahora, que es de Pater y Morea, pero que bueno, que reemplazó ese gran edificio de Félix de Gusquiza. Para que veamos, estas casas no duraron 30 años. Esta es la locura. O sea, petit hotel de gran factura, contratados los mejores arquitectos de Buenos Aires, duraron entre 30 y 40 años. Ninguna de estas casas llegó a los 50 años. Para que vean, hay una foto aérea por ahí que seguramente está por venir, que para que tengan una idea, seguramente no tiene, la ola demoradora no comenzó ni con el menemismo ni con el macrismo, claramente nunca hubo una política patrimonial sustentable en Buenos Aires. Miren esta foto, arrancando por Le Mounier, y ahí tenemos Mirate, Morra, Christopherson, Christopherson, creo que era la secuencia. Es uno mejor que el otro. Incluso, lo que podemos ver antes es que, ¿ven esa lucecita que está ahí a la derecha, a la izquierda, a la otra izquierda? Bueno, estaba completamente construida la plaza Carlos Pellegrini, también se demolió para hacer eso. Bueno, todo ese trayecto que estábamos viendo, es esto que estamos viendo en la foto aérea, pero miren que interesante, esto es de 1940, ¿sí? O sea, que ya en 1940 habían demolido la casa de Bustiza. Así que, si se hizo, fue premio de fachada de 1906. Les voy a buscar ahora el libro de las fachadas, para que tengan una idea. Habilítame a pleno... Sí. Para que tengan una idea de lo que es la política patrimonial que nunca fue sustentable. Acá hubo una comisión de estética y delicia, ¿sí? O sea, que no es que estamos pidiendo cosas locas, que se invente algo que está en otra galaxia, no, acá hubo una comisión de estética y delicia. Este libro, que es editado por el gobierno de la ciudad, la sociedad central de arquitectos y el museo de arquitectura estaba a cinco pesos, cinco pesos que estaba esto hace unos años en la sociedad central de arquitectos, recoge entre 1903 y 1972 todos los premios de arquitectura municipal. O sea, que había alguien, ustedes vean esta placa, ¿sí? Obviamente va a salir al revés, pero van a identificar la placa. Cuando vean todo esto, van a ver que realmente en algún momento se cuidó Buenos Aires. En algún momento hubo gente que premiaba estos edificios y están demolidos. Yo tengo esto, agarré este libro y miré todos los premios hasta 1930, que es la época de corte que yo tengo para investigar, y hemos demolido el 70% de esto que está editado. Supuestamente, en algún momento hubo uno criterios para defender un edificio era que estuviese publicado. Bueno, esto no solamente estuvieron publicados, sino que fueron premios de arquitectura, los mismos colegas y la ciudad reconocían esa fachada y después la demolieron. O sea, eso es lo loco. ¿Cómo en algún momento el Estado los premió y después permitió demolerlos? Eso no es una política sustentable. O sea, hay cosas que pueden ser de derecha o de izquierda, radicales, peronistas, demócratas, progresistas, del Partido Comunista, pero tiene que haber políticas de Estado. Mínimamente, si el Estado en algún momento reconoció una obra, la tiene que continuar. Algunos casos quedan en pie como el edificio Lausen, pero quiero decir, si alguien, esto, que fue publicado también, esto se hace con gobierno, esto es un, se hace con dinero del Estado, ¿sí? La publicación también, o piensan que el intendente de esa época mandó a fundir la placa. Por eso es tan interesante ver cómo el Estado hay que controlarlo muchas veces, porque, por ejemplo, en otra charla que vamos a hacer, son las, mínimo, los 60 casos que documentamos y paramos ahí porque si no podíamos estar de traslado de estatuas. ¿Con qué piensan que se paga eso? Con el Estado. O sea, que un día un gobernante dice, no me gusta esto, acá vamos a correrlo y graciosamente hay que correr una obra de arte lo que implica la curación, la restauración, contratar, no podés contratar un fletero, el fletero que te hizo la mudanza no puede llevarse el monumento a Falucho. Que ya las caras y caretas en 1910 decía, por favor, dejen de cambiarlo de lugar a Falucho, el negro no lo querían en ningún barrio. Seguimos, Brunito. Perfecto, ya te habilito. bueno, seguimos con los íconos de Lemonier. Sí, como dice bien Marcelo Rosselli, la corrupción está en todos lados. Bueno, vamos a 1940, vamos a adentrarnos en otro de los grandes íconos de Lemonier, que es la estancia, que es la estancia, que es la residencia Fernández Sanchorena. La estancia Fernández Sanchorena en 1940, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, volvamos a la foto anterior, perdón. vemos la foto de 1940 como esto que ven ahí sobre posadas, o sea, en el vértice de lo amarillo, donde dice 1301, todo eso ya era río antes, todo eso es ganado a la ciudad. Y esto estaba a la vera del río, por eso la idea era tener como un gran patio, en este caso miren la cantidad de árboles, debe haber sido en su momento uno de los patios más arbolados de Buenos Aires, y eso bajaba a la barranca, o sea, había un descalce importante, casi de unos 10 metros, entre el extremo donde estaba la casa y todo el barrio y todo lo que bajaba. Esto hoy lo pueden experimentar si van a tomar el té al Palacio Duó, que es un planazo, cuando salgamos del invierno nuclear, el Palacio Duó está aterrazado, se hacen fiestas, eventos y demás, se lo van a encontrar seguramente al doctor D'Alessandro, que las dos veces que fui me lo encontré, al abogado mediático, que es su lugar en el mundo, y realmente es muy interesante el dúo porque tiene esta sensación que vivían las grandes familias que tenían su casa sobre la barranca, de una suerte de descalce progresivo, aterrazado hacia lo que era ya el río de la Plata. Ahora vemos claramente a lo que es la avenida Alvear y con este palacio, este palacio tiene un derrotero de la familia Fernández, no lo alcanza a habitar, esto está hecho por Tabasa y Martínez, que son dos italianos, constructores, miren que el techo es muy parecido al techo, a la última parte del techo del Banco Argentino Uruguayo, esta familia no alcanza a habitarlo y después lo compra a Amelia y la Araos de Olmos, esa gran marquesa pontificia, que lo termina donando para el Estado, Adelia, soy malísimo para los nombres, por eso si hay algo que reconocerle a Sigioto y fundamentalmente a Lázari, que hace lo de las marquesas pontificias, que se acuerdan de todos los nombres. Y esto es interesante porque aparece en el libro el proyecto, pero a mí me da la sensación de que era una variación de esta casa, porque si vemos las fotos da la sensación de que si bien cambia el lugar de la entrada, pero el cuerpo de la casa sin la salida hacia el alvear es muy similar. ¿Ven? Miren el cuerpo cómo está, lo que cambiaría la modificación es justamente que lo que tienen es una, es esa suerte de cuerpo que sale, pero básicamente para mí que es un anteproyecto. Esto está en el libro de Lemonnier y el tambor y el tambor con este cuerpo salido no estaría en lo original. ¿Ven cómo cambia absolutamente el planteo con esta suerte de locia de entrada, esta doble entrada para carruajes que le da un señorío impactante? Esto es único, realmente no hay ninguna residencia urbana que tenga este tipo de entradas, hay algo parecido que se piso hacer con Shirey Molina Civit en el en el banco, en el Hotel Plaza. Y finalmente este fue el lugar donde dos papas, el, el, el papa antes de asumir en el consejo eucarístico José Paselli y después este Juan Pablo II las dos veces que vino. Esto funge como la embajada, ¿sí? La anunciatura es el nombre de la embajada. La anterior sede era el edificio de Palanti que está en Riobamba y Puncal, este, ahí estaba en, en Riobamba y Arenales, ahí estaba la anunciatura. Estos son pequeños detalles para que veamos la balaustrada, el balcón francés, el almohadillado, o sea, son todos este, absolutamente detalles completamente franceses. Y ahí está Tabasa y Bianchi y los constructores que también firman del otro lado, o sea, si ustedes van hasta Posadas, si bajan hacen todo el descalce de la barranca, van a ver que la salida, ¿sí? También está firmada por Tabasa y Bianchi. Carlos Bianchi es un constructor y escultor muy interesante porque es el que hace el remate, ¿sí? De la Casa Rosada, lo que va hacia el río, lo que cuando hacemos la caminata ahí por, por, por City Portenia, y por Alem, por Paseo Colón, vamos atrás de la Casa Rosada y miramos, bueno, todo ese remate escultórico es este, de Tabasa. Perdón, de Carlo Bianchi. Otra vez esos mascarones, ¿sí? Bien afrancesados, muy de Lemoyer, muy de Lemoyer, muy de Christophersen, ¿sí? Miren los detalles que tienen las guirnaldas también muy, muy, las guirnaldas que son muy afectas al academicismo francés, van a estar también acá, esto es una suerte de cara o algo así, este, como parte de los detalles que tiene la obra. La mansarda con pizarra, rectangular, no con escamas, sino rectangular. Así que es uno de estos, uno de los íconos, miren las volutas, ahí los remates, los capiteles. Vamos a otra de las tragedias, tragedias del patrimonio porteño, esto les va a doler, porque aparte está documentado como nunca sus interiores. Pocas veces van a ver algo así porque hubo alguien que recuperó de los descendientes. ¿Alguna vez han ido a la Bonestreet? ¿Han ido a llevar algún sobrino, alguna hija? ¿Se han ido a ustedes a hacer algún tatuaje, a agujerear o sea algo? Bueno, bueno, donde estaba la Bonestreet es esto, señores. Tiramos esto para hacer la Bonestreet. Y lo que va a pasar ahora es la cantidad de interiores con escaleras, con piso de roble de eslabonia, con todo tipo de detalles de decoración de puertas. La verdad que para hacer un minuto de silencio, todo esto era la casa del doctor Arturo Zeta Paz. Miren la parte de atrás, ¿sí? O sea, la parte de atrás tenía toda la parte de servicios, pasillos, miren esto, ahí arriba tenés toda la parte de servicios, realmente parte de la tragedia del patrimonio porteño que es otro de los blogs que tengo. Ah, eso que se ve ahí es esa cupulita que se ve, es una de las últimas cosas que encontró Gary, es una casa de Mazué que encontramos en un libro que nos dio también Adolfo Broderich de la comisión que nos indicó, miren, eso es un Mazué perdido. Y lo que están viendo al lado también es parte del palacio Sarmiento, la obra de Alga, el socio del demonio. Seguimos, bueno, esto que vamos viendo también es parte de lo perdido. Es muy interesante porque ahora en Inglaterra desde hace unos años se está desarrollando una teoría sobre la sustentabilidad que dice, a ver, ¿por qué vamos a demoler todo esto? Porque estamos dejando una huella de carbono impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto, para hacer esto hubo que desmontar bosques, hubo miles de horas hombres, se habrá caído alguno de la terraza, se construyeron, todo lo que ustedes están viendo, hubo alguien que lo cosió, lo tejió, el evanista que hizo las sillas, el tapicero, el empapelador, todo eso fue dejando una huella de carbono, hubo que sopletear, hubo que aserrar, hubo que trasladar, hubo que gastar para hacer una casa, llevar materiales, barcos, camiones, la herrería, ¿cuánto se tardó? ¿Cuánto calor se produjo en fundir? Entonces, lo que está diciendo es, señores, el desafío para los arquitectos es, reacondicionen los espacios, creen nuevos espacios, pero no demuelan porque si no estamos dejando una huella de carbono para la ida, para la vuelta y para la vuelta a ser, miren lo que es esa cúpula, por favor. Entonces, nosotros hacemos una casa, destruimos un montón de cosas, después tenemos que demolerla, destruimos otro montón de cosas porque hay que trasladarla, el polvo, la suspensión, todo lo que genera y después hay que hacer un nuevo edificio. Entonces, una idea que se está haciendo en Inglaterra es justamente dotar de sustentabilidad a la arquitectura para que se adapten los espacios, esto puede quedar como el clubhouse de un gran edificio y miren si no había, con todo el edificio que tiene la Bonne Street, no podía haber quedado esto los primeros 20 metros o 30 metros y haber hecho el edificio abajo hasta atrás si era impresionante. Así que bueno, básicamente son cosas que hay que empezar a pedir o exigir para que no sigamos destruyendo el planeta como lo estamos haciendo a través de la construcción. Miren lo que era el terreno, como les decía, miren si no podían haber hecho en semejante patio la Bonne Street y haber dejado los primeros 20 metros con esta residencia. Tranquilamente se podía haber hecho la parte de las caballerizas que supongo que se podía haber demolido, póngale, vamos, tenemos la parte de servicio, quieren tirar la parte de servicio, bueno, no podían hacer un edificio en semejante lugar. Bueno, llegamos a la parte de los Benzich, vamos a seguir terminando también, así que vamos a darle un pantallazo rápido a los Benzich que son los más conocidos porque quiero terminar con Rosario. Así que bueno, miren lo que es esta hermosa foto de la construcción de las dos torres de Benzich, los edificios se llaman cada uno como los hermanos, Maximiliano y Miguel, que serán dos hermanos, algunos dicen que eran croatas, otros dicen que eran eslovenos, algunos dicen que eran de Trieste, bueno, por supuesto toda esa parte tiene la complejidad de que el Imperio Estrohúngaro, según el año que nacieses, o eras parte del Imperio Estrohúngaro, o eras del norte de Italia, o eras del Imperio Alemán, o sea que bueno, la permanente ebullición política hace que todas estas patrias que comenzaron después de la caída de, que recuperaron su independencia después de la caída del Imperio Soviético, quieran para así encontrar inmigrantes que hayan hecho cosas. Bueno, estamos viendo la bola de nieve, ¿sí? Esto ya es Rosario, esto es Buenos Aires todavía quiero decir, pero este edificio de la bola de nieve que era una asociación de seguros y una aseguradora de ahorro, tiene algo muy importante, se lo daba por demolida, pero si es posible pasar a la próxima, no está demolida, sino que esto está enfrente de la legislatura porteña, esto es Perú 167 y miren el planchado que le han hecho al edificio y cómo le remataron ese final absolutamente a Arnugo que tenía, ¿sí? Ese remate y ahí está justamente cómo están las dos columnas, ¿sí? con las tres entradas, el arco de medio punto, han unificado y han borrado muchas de las molduras y arriba también le sacaron y le agregaron a lo que tenía simplemente una sola ventana le agregaron un piso más por dos y le eliminaron todo ese remate absolutamente Arnugo que tenía. Seguimos. Así que lo que parecía demolido estaba pero planchado. Esto es también de la bola de nieve, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que una postal sobre la de Lola Mora sí, la floriría atlántico es de Benzichi. Lo que pasa es que no llegamos por tiempo. El punto es que pero es uno de los más conocidos. El asunto es que por ejemplo acá tenemos esta foto que nos marca que el edificio de la bola de nieve en Buenos Aires estaba en lo que es Perón y 25 de Mayo. Cuando vamos a Perón y 25 de Mayo encontramos un edificio que es completamente distinto. Entonces no entendemos muy bien qué pasó. Miren esto. Este es el edificio que está ahora. Una parte del edificio tiene herrería propia de Schlinder. No lo entendíamos muy bien. Bueno, el edificio está racionalizado. Es el mismo edificio de la bola de nieve. Le quitaron parte de arriba. Le quitaron parte del tempieto. Pero las entradas siguen estando en el mismo lugar y las ventanas las contamos en el mismo lugar. O sea, estamos frente a un extreme makeover pero al revés donde algo hermoso lo destrozaron. Así que seguimos. Esto es Hersand and Fields en Rosario. ¿Sí? En la administración del puerto. Hersand and Fields era una gran empresa importadora. Ya estamos en Rosario para que tengan la bola de nieve ahora vamos a ver en Rosario por eso la unimos. Seguimos. La rea y Bartolomé Mitre. La rea y Bartolomé Mitre. me pregunta por la rea Bartolomé Mitre me parece que es un caber y ese. Miren esto. Este es el palacio de la bola de nieve justamente en Cangallo y 25 de mayo. ¿Sí? Miren lo que era el edificio justamente de Buenos Aires de la bola de nieve. ¿Sí? Completamente desfigurado ahora y le agregaron un o sea colonizaron el edificio bajo que ven del otro lado y realmente bueno la bola de nieve que era espectacular Rosario la conservó nosotros. Siguiente. Ahí está el edificio propiedad de la bola de nieve como les decía ahí está también la publicidad de Pevete esto fue subido por Marcelo Caradona que tiene una colección interesantísima de fotos de la revista Pevete ahorro previsión equilibrio por venir honrandez y fortuna se equivocaron de país muchachos para ponerte la verdad que con estas consignas le han errado bueno miren lo que es la bola de nieve es la que sí conservamos la que está en Rosario este fue el primer rascacielos de Rosario o sea es un ícono de Rosario la bola de nieve con esas grandes columnas esa suerte de tempieto que le hicieron arriba esto es en Córdoba y Mitra en Rosario una casa de renta ahora está el banco chino como avanza lo chino hasta Rosario una casa de renta con esa nuevamente con ese tambor así con esa con esa expresión en esquina circular una casa de renta absolutamente académica francesa es uno de los hitos de Francia en Rosario y sin duda uno de los edificios más icónicos obra de Lemonier el Jockey Club el Jockey Club se presentaron cinco anteproyectos tres son de Lemonier uno era de Durán Pibernat y Loaiza y este edificio realmente iba a tener un piso más una planta baja con locales pero se decidió eliminarlo o sea durante todo el tiempo se pensó en un edificio que iba a ser más alto desde la terraza a este edificio se ve el río el río para nada en Rosario y este seguimos esta es una foto de internet porque me pareció que estaba espectacular la mía cuando yo fui no me sale para morir así que estas si son mías y vamos a tener acá una maravillosa cúpula octogonal que remata y cuando estaba leyendo sobre este libro decían que remataba con unas modillón invertido no sé arquitectura pero la verdad que no parece un modillón invertido sino más bien un contrafuerte pero el modillón es en realidad en la cornisa en las pequeñas cornisas esas pequeñas mensuritas que sostienen eso bien el modiglione ese es el modillón pero esto que arriba del tambor van a ver como unas volutas antes de la linterna de la cúpula y el libro decía que recordaba a Santa María de la Salute pensé que era algún rosarino que se había agrandado y que había dicho pero miren esta cartela esto lo que parece un cartel se llama cartela con una señorita así con una lira una música la otra señorita parece como si quisiera tirar la verdad que la representación de la segunda mujer es un tanto extraña pero es parte de los detalles que tiene bien francés miren este copón maravilloso con las hojas de acanto y una suerte de fuego eterno una llama agotiva en el remate ahí está la representación de esta mujer con la lira todo este tipo de remates y ménsulas miren bien francés miren el movimiento que tiene esa esa baranda esa expresión maravillosa que tiene y después este ahí están ven miren lo que son estas esta suerte de volutas de contrafuertes que rematan en esa linterna por suerte tuve un sol maravilloso en el rosario rosario para los que sufren de baja presión hay que ir en septiembre porque si no santa fe y rosario te hunden pero miren qué detalle interesante y como dijeron que realmente tenía que ver con Santa María de la Salud en Venecia dije pero será verdad y me metí en mis archivos escribando fantasmas de amores perdidos y encontré cuando llegamos llegando la noche a Santa María de la Salud y efectivamente si haces un corto en este gran tambor es una de las siete púlulas parrocas más interesantes según un blog miren como ahí están justamente hombre de poca fe machado ahí están estos contrafuertes en forma de voluta tal cual como decían los rosarinos tenían razón había una un recuerdo de Santa María de la Salud en la cúpula de Lemonier estos miren lo que es el Jockey Club exclusivísimo lugar de Rosario inaugurado por primera vez acá estamos con otras con otras fotos de cuando se estaba construyendo la típica foto con los operarios ahí paraditos cuando se estaba construyendo la bola de nieve para Rosario icono total de Rosario la verdad que por suerte lo han conservado y lo que viene es una sucesión de edificios rápidos de lo que tendría que ver con lo que es la obra de Rosario de Lemonier miren esto que es Castañino Hermanos era una una forrajería y venta de todo lo que es importación de elementos para el campo y esto por suerte está en pie lo han pintado de un cremita bastante dudoso y la cartelería todavía no tiene la idea del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de planchar los carteles para que no haya con tanta contaminación visual pero podemos decir que este Lemonier por lo menos está en pie miren qué detalles ahí lo tenemos a Mercurio y ahí está Castañino y ¿qué será? son Castañino hijos Castañino hermanos sería Frères en francés y en italiano posiblemente no Sesorella es hermanos esto es también en Rosario esto de los Chiesa esto lo han cortado un poco pero le sacaron todo lo de arriba pero está bastante en pie miren perdió todos los remates pero bastante que lo tenemos y el cartel de la perfumería está bastante bien esto estaba en el Boulevard Córdoba lamentablemente no está más una maravillosa casa de Lemonier miren qué rara esa ventana simétrica esa ventana con los ventanas escorridos muy extraña pero con esta constante de cuerpos irreverentes que tenía este problema esta es la sociedad agrícola otra compañía de seguros así del mismo estilo el estuvo en muchos de los seguros no solamente en la bola de nieve este es un edificio que por suerte se conserva con muchos elementos del Arnougo con un con francés y por suerte con una fuerte firma bien profunda y miren ese pájaro puede decir yo vivo en un Lemonier ahí está mirándole el hornero el tipo vive en el Lemonier no le pueden decir que no así que y con Alexander Maspoli y compañía constructor que es un fabuloso fabuloso constructor del Tichino que realmente es espectacular bueno hemos llegado al final les agradecemos muchísimo por por este por esta por esta nueva por esta nueva tarde compartida espero que les haya sido este pantallazo general por supuesto que hay 50 obras más de Lemonier pero tendríamos que estar hasta las 8 de la noche para para Cosu sí Alex el edificio de la Floriría Atlántico es de Lemonier lo que pasa que también dentro de Buenos Aires es una de las ciudades es muy muy conocido es interesante también porque es un edificio que tiene mucha reminiscencia española así que es parte de la versatilidad del Lemonier pero bueno en algún momento tenemos que hacer un corte sobre todas las obras no las podemos mencionar a todas bueno muchísimas gracias a todos por estas dos horas Bruno gracias por todo como siempre y nos vemos ahora gracias